¡Hola amigos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal El día de hoy vamos a jugar con un 11 que tengo ahí en mi cuenta de exclusivos Vamos a tratar de armar el mejor 11 de exclusivos de todo DLS Así que pues bueno, vamos a empezar con este video Pero antes de empezar, quiero invitarlos a que se suscriban al canal Eden un buen me gusta a este video y lo compartan con sus amigos Ahora sí, vamos con el video Muy bien, pues estamos aquí, ¿no? En lo que es aquí mi equipo Y pues nada, vamos a dejar esta alineación de primera Pues aquí tenemos ya unos exclusivos, ¿no? En los titulares Tenemos al Bicho, 98 de GRL Tenemos al Tigre Falcao que lo tengo potenciado con 91 de GRL Pero bueno, su GRL original es 88 Messi, 99 de GRL Que este incluso llegaba al 100, si lo tuviera al 100 sería todavía más exclusivo Este Salah que si bien no está eliminado del DLS Pero tiene una media exclusiva, ahorita su top es 95 Y este pues lo tengo de 96 Daniel Alves que ya está eliminado Y está en el Prision FC Neymar que ya está en Arabia Está en Arabia Y pues aquí lo tenemos con 96 de GRL Su GRL más alto Sergio Ramos que pues ahorita ya es carta azul Pero vean ahí lo tenemos como lateral Lo podemos usar como lateral También tenemos a Kouly Bally que ya también está eliminado Tenemos a Virgil Bandai, 95 de GRL Virgil Bandai Prime en todo lo que ha sido DLS En cuestión de línea por así decirlo Marcelo que ya también está eliminado Y Gianluigi Fon que también ya está eliminado Entonces pues bueno Ahí pues ya tenemos unos cuantos jugadores Y por aquí tenemos unos cuantos más que podemos meter Como Wai Roni Ahí está Mandzukic que ya le quitaron la cara a los dos Supongo que era algo que tenía que pasar Gerard Piqué que ya está en la Kings League Ahí está Eden Hazard que todavía no lo termino de mejorar Zlatan Ibrahimovic Grisuke pues media exclusiva Coutinho que ya está eliminado Timo Werner que ya está eliminado Florian Tuban que es media exclusiva Porque ahorita ya es carta azul de 73 de GRL Vaya forma de bajar Jao Cancelo que tiene media exclusiva Mane que ya está eliminado Suárez que ya está eliminado Y también lo tengo aquí potenciado Allison que lo tengo con una media exclusiva Ahorita ya su top es 95 Pero pues cuando había un bug hace 3, 4 años Pues llegaba a esto 97 o hasta 98 Benzema que ya está eliminado Arjen Robben que subo un rato en DLS 21 Ribery que también ya está eliminado Y pues ya, ya Esos son los únicos exclusivos que tengo aquí en la cuenta Vamos a jugar aquí en lo que es la categoría 1 Que pues bueno ahí este Como podrán ver Acabo de ganar Que de hecho ya hasta les hice el video Pero bueno Vamos a ver que podemos sacar Vamos a ver si podemos sacar un resultado favorable Tengo fe de que se pueda sacar algo bueno Pero bueno ahí está Nos toca un compa que pues Viene de perder ¿no? Pero pues a mi nosotros tenemos aquí Pero yo confío Yo confío que con mi plantel Podemos sacar victoria Ahí está La tenemos La tenemos La tenemos No puede ser Bueno nos vamos al descanso 0 a 0 Estamos dando un partido molero En tal extensión de la palabra La realidad con frecuencia es decepcionante Yo digo que vamos a meter por aquí A este Gerard Piqué O no sé No 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 Mejor aquí Vamos a meter Es que me dan ganas de meter aquí a Suárez Vamos a meter a Lucho Lucho que está Recién llegado Ahí a Al Inter en Miami Esta semana acaba de llegar Ahí está La aguantamos Y ahí está puede ser Esta puede ser Salamente centro Remate Que no llega Ya me abrió Ya me abrió Se equivocó con el pase Se equivocó con el pase Se equivocó con el pase Se iba solo Yo no sé por qué Mejor no le pegó No puede ser Otra vez Yo regándola Y ahora sí No me va a perdonar Y ahora sí No me va a perdonar Ay Es mi día de suerte Aguánto 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 No puede ser Vamos Vamos Por la victoria Yo quiero ganar Yo quiero ganar Este partido Yo quiero ganarlo Vamos a meter Todo el abordaje Vamos a meter Aquí a Mané Vamos a meter Aquí a Unos momentos Después No Bueno Lo bueno Que quería ganar El partido Lo bueno Que quiero ganar El partido Bueno Se nos fue Ahí está Pero bueno Cuando uno quiere Ganar el partido La compensación Vean Dura bien poquito Pero cuando está Protegiendo uno El resultado Dura como 10 minutos La compensación Pero bueno Ahí está Sacamos un empate Con este equipo Pues nada No es lo que esperaba Pero estoy satisfecho Uy 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 Se viene duelo entretenido Todas sus victorias Contra Pero bueno 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 Pero recordemos Lo que me pasó a mí Cuando yo llevaba Todos mis partidos ganados No puede ser Se viene el primero Se viene el primero Se viene el primero Gol Lo empatamos rápido Lo empatamos rápido Eh Logramos abrir La defensa rápido O sea Pues no sé Cuidado Cuidado Que aquí me abren Que aquí me abren Aquí me abren Aquí me abren Muy bien Ah Que bien Que bien Que bien Que bien No puede ser Quise hacer autopase Y me salió Eso Alan que pendejado hiciste Aquí puede ser el gol Eh Virgiiiinnn Ay No mames No mames No Puede ser No puede ser No puede ser Que acabo de ver Era para Era con el pie Colivalio ¿Quién fue? Era con el pie Era nada Reventarle la red No No es el cabezazo Todo debilucho Salgan 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 Lo necesita afuera No puede ser Va bueno No puede ser Se viene Mbappé No bueno No puede ser No puede ser ¿Quién es el 33? ¿Quién es el 33? Para colgarlo vivo Gol Gol Vamos 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 Ahora tiramos el equipo Hacia atrás Porque no quiero que me pase Ninguna sorpresita No quiero que me pase Ninguna sorpresita Bueno aquí me va a pasar La sorpresita Vaya suerte Que se cargue este cabrón De verdad Bueno 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 Y ese compa que tiene Ablaubic de defensa ¿Qué rayos? Entrada errática A ver centro de Messi Solo Vamos Estaba solo Que Uli Bali No la falló La aprovechó Ahí está Entra Ay 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 Muy bien Muy bien Bandai Muy bien Bandai Ahora vámonos Ahora vámonos Es la nuestra Es la nuestra ahora No puede ser Se viene Se viene Se viene Se viene Se viene Alisson 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 en el fondo Vamos 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 Gol Gol De CR7 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 Pues ya creo que Lo sentenciamos Este partido Y pues nada Ahí está 2-0 2-0 Cuidado 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 Ahí está Vamos a meter Unos cuantos cambios Vamos a meter aquí A este Lucho Suárez Por CR7 Vamos a meter a Mané Vamos a meter a Champion Demand Y vamos a meter a Grisou O no Mejor vamos a meter aquí A Werner Y vamos a meter aquí A Grisou Ahí está La dejamos así La dejamos así Yo quiero cerrar este partido Para que por lo menos Ahí en una contra Que ahorita vamos a tener Una contra Por lo menos poder aprovechar ¿No? En una de esas velocidades Me mete a Noachu No 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 Ahí está La podemos No Bueno No llega No llega No llega No llega Ahí está Ese es O Noachu O Noachu Ojo No Bueno Aguanta La Werner Aguanta La Werner ¿Y dónde ¿Dónde chingados quedó O Noachu? No puede ser ¡Ya pítale! Koulibaly el mejor Koulibaly el mejor Pues nada Ahí está No hemos dado Los mejores En mis partidos Estoy grabando El video Este Literal frío ¿No? Porque no había jugado Y es que ya me disponía A editar Y como les digo Había ganado Este de jarrón de nieve Y se borró Se borró el video Pues bueno amigos Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así Suscríbanse aquí abajito al canal Denle un buen me gusta A este video Y compártanlo con sus amigos Nos vemos en un siguiente video Adiós